Dejamos nuestro país y cruzamos la frontera A nadie le importa que la gente se muera Por buscar un futuro en la tierra extranjera Con mucha tristeza dejamos nuestra tierra Llegamos de este lado, siempre hacemos lo pesado Yo tengo dos trabajos, ya me siento yo cansado Y nos siguen atacando aunque estamos trabajando No venimos a robar, venimos a trabajar Y el sueño americano queremos alcanzar Mi raza trabajando y la migra deportando Mientras el odio y el racismo siguen avanzando Buscando a mi gente para echarla para afuera Separando a las familias casi por donde quiera No somos terroristas, venimos a trabajar Ya nuestras familias queremos ayudar Pues de esta pesadilla yo ya quiero despertar Trabajando duro, trabajando fuerte Aunque hay barreras y fronteras La chota, la chota nos sigue parando Por no tener licencia nos siguen acusando De todo, de todo nos quieren acusar Y está por ser feo un ticket nos quieren dar Cada vez que nos paran les tenemos que pagar Y si no lo hacemos pues nos pueden arrestar Yo estaba cansado y yo fui a protestar Estuve protestando, marchando con mi gente Nadie me lo contó, yo estuve ahí presente Estuve con mi gente buscando la justicia Afretando al racismo con toda su malicia El tiempo está pasando y nos siguen atacando A todos los latinos nos siguen discriminando Si eres latino y no hables español Conoce tus raíces y no pierdes el control Azteca es mi cultura, mi lengua que el español Trabajando duro, trabajando fuerte Aunque hay barreras y fronteras Mi gente mexicana ayuda a la economía Todos los mexicanos trabajando todo el día Es un poco lo que pagan y seguimos trabajando Por no tener papel, la seguimos aguantando Trabajando todo el día y eso no es suficiente El gobierno americano no escucha a mi gente Nos vamos a rendir, seguiremos reclamando De todos los inmigrantes el gobierno está posando Porque somos inmigrantes, nos siguen atacando Tú nunca te rindas y sigue trabajando El terreno está muy duro, no cambies de camino Trabajando y luchando sigue siendo mi destino Queremos un futuro, no queremos ese muro El ser un inmigrante a veces es muy duro Estamos en la lucha buscando un futuro Si insultas a mi raza yo te tumbo, te lo juro Trabajando duro, trabajando fuerte Aunque hay barreras y fronteras Ah oh oh Ah oh 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 Gracias por ver el video.